Si encuentras uno de estos en tu vieja caja de juguetes, puede ser tu día de suerte. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de los juguetes de colección más valiosos. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos a los juguetes más valiosos que hay allá afuera. Excluimos libros y videojuegos, y limitamos esta lista a objetos con los que puedes jugar físicamente. Así que tu juego de Mickey Mouse Game & Watch no aparecerá en la lista, a pesar de su alto precio en el mercado. 10. She-Ra y Swift Wind Paquete de Figuras de Acción A mediados de los 80, la serie He-Man and the Masters of the Universe de Mattel era una de las fuerzas dominantes en los anaqueles, gracias en gran medida a su serie animada. Con ganas de mantener el tren en marcha, Mattel introdujo el spin-off de She-Ra, que buscaba traer a las mujeres y niñas al mercado normalmente dominado por hombres. El resultado fue una serie animada de dos temporadas y una línea de juguetes que motivaron a un fandom dedicado que sigue hasta la fecha. El objeto más codiciado y extraño de esta línea es un paquete que incluye a la heroína y su corcel alado, en una variante de cristal que tiene un valor de 400 dólares. 9. Un Furby original Este muñeco electrónico fue la sensación en 1998. Los padres se peleaban por conseguir uno en las tiendas departamentales para hacer realidad los sueños navideños de sus hijos. Cuando sacaban a estos amigos peludos de la caja, inicialmente hablaban en un idioma llamado furbish, pero eventualmente añadían palabras y frases en inglés a su repertorio. Esto, combinado con las expresiones faciales del juguete, creaba la ilusión de ser dueño de una pequeña criatura inteligente. El juguete fue relanzado con tecnología más avanzada en los últimos años, aumentando los precios de los originales, especialmente aquellos con un patrón de colores raros que pueden alcanzar los 500 dólares. 8. Muñeca American Girl Molly McIntyre Esta línea de muñecas altamente detalladas de 45 centímetros inspiró a todo un fandom comprometido. Una sola muñeca nueva y su libro que le acompañaba usualmente se vendían en 95 dólares, y sus precios en el mercado secundario llegaban a subir. Si la muñeca se descontinuaba, como en el caso de Molly, el precio podía dispararse. La muñeca Molly McIntyre regularmente se vende por cientos de dólares, y ha llegado a alcanzar hasta 1.400 dólares en internet. Claro, esta no es la única línea de muñecas que ha aumentado su valor. Las muñecas de la línea Blythe original se venden por 800 dólares o más. 7. Optimus Prime Original Transformers de Hasbro es indudablemente una de las líneas de juguetes más queridas del siglo XX, y pasó de ser un artículo de juguetería a un ícono cultural. No nos sorprende que los fanáticos adultos de la franquicia atesoren los juguetes originales del debut de la línea en 1984. Se pueden encontrar copias verificadas del juguete original de Optimus Prime por cientos y algunas veces miles de dólares, dependiendo de cuántas partes originales estén intactas y si el paquete está en buen estado. Uno en su caja y en buena condición puede valer 1.800 dólares. La libertad es un derecho de todos los seres sensibles, pero una deuda por coleccionar juguetes no tanto. 6. Hot Pink Beatnik Bandit de Hot Wheels Como cualquier línea de juguetes longeva, esta icónica marca de carritos de metal tiene su buena dosis de rarezas codiciadas por coleccionistas y entusiastas. Y el más raro de todos es esta variante de un vehículo comercializado en 1968. Una reproducción a escala del vehículo hecho por la leyenda de Hot Rod, Ed Roth, se lanzó con un color rosa brillante para intentar llamar la atención de las niñas. El plan no funcionó del todo y el color se descontinuó, convirtiendo a este objeto en algo extremadamente raro y altamente deseado. Suelto puede venderse por 1.000 dólares. Y en su empaje original, más de 15.000. 5. G.I. Joe Manimal's Vortex En 1994 se canceló la línea G.I. Joe a Real American Hero, finalmente aflojando la garra de Kung Fu que el gigante de marketing Hasbro había mantenido en las carteras de los niños estadounidenses por más de una década. Antes de ponerle fin, se desarrollaron varias sublíneas nuevas de juguetes, incluyendo una que introdujo monstruos alienígenas a una franquicia con temas militares. Aunque nunca se estrenó oficialmente, algunos ejemplos de esta línea lograron entrar al mercado secundario, donde demandan precios altos a los coleccionistas de Joe. La figura más rara de todas es una en la que el torso se abre para revelar un pequeño alienígena en su interior. Se dice que vale 20.000 dólares. 4. Una Barbie de primera edición Cuando se trata de juguetes dirigidos hacia niñas, la muñeca Barbie es prácticamente la manda más. Hoy es el rostro de la línea de muñecas más famosas del mercado, pero en 1959 su creadora Ruth Handler probablemente no sabía lo que estaba creando cuando diseñó y comercializó la primera muñeca Barbie. Una simple muñeca en un traje de baño con rayas de cebra. Más de 50 años después, la misma muñeca es uno de los juguetes más valiosos en el mercado de coleccionistas, vendiéndose regularmente por miles de dólares. Una se vendió por 27.000 dólares en mayo de 2006. Número 3. Darth Vader con un sable de luz de doble telescopio Para los estándares actuales, las primeras versiones de plástico de Han, Luke y por supuesto el mismísimo Darth Vader parecen primitivas, pero en su momento eran lo mejor de lo mejor. Inicialmente las figuras venían con un sable de luz en su mano que se encendía con un sable de plástico doble extendido. Sin embargo, la punta más delgada del sable era considerada como muy frágil y costosa, por lo que se omitió en los juguetes subsecuentes, convirtiendo a los muñecos de Vader y Luke con el sable de luz original en el santo grial de los coleccionistas de Star Wars. Una figura de Vader se vendió por 30.000 dólares en 2013. Número 2. Juego original de Monopoly. Ha destruido a familias enteras con su dinero falso y propiedades de mentira por más de 80 años, y si tienes la versión del estreno original del juego, puedes tener en tus manos algo más valioso que todas las propiedades combinadas. Cuando el inventor Charles Darrow lo comercializó en 1934, el juego venía en una caja blanca. Solo se lanzaron mil ejemplares de la caja blanca antes de que Parker Brothers comprara los derechos del juego y lo estrenara en una caja negra. Una versión intacta de la caja blanca fácilmente puede valer cientos de miles de dólares. Antes de revelar nuestro número 1, estas son algunas menciones honoríficas. El protagonista de la franquicia de anime estrenada en 1979 ha sido recreado a manera de plástico en más ocasiones de las que te podrías imaginar. Pero solo una vez este icónico robot fue hecho con platino puro y extremadamente valioso, cerca de 1.4 kilos para ser exactos. Fue una colaboración entre Bandai y Ginsatanaka, una compañía japonesa que se especializa en joyería de platino. La pieza también tiene un diamante de 15 kilates en su frente. El total estimado de este artefacto es de 250.000 dólares, convirtiéndolo en uno de los juguetes más caros jamás producidos, siempre y cuando extiendas un poquito la definición de juguete. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y suscríbete para más contenido todos los días.